Vamos con la información, tres personas resultaron lesionadas en un accidente vial, esto en la colonia Tres Caminos en Guadalupe y Fabricio Gallegos nos tiene más información desde el lugar de los hechos, adelante Fabricio, buenas tardes. ¿Qué tal Sandra? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario, como bien lo señalas son tres personas las que resultan lesionadas luego de chocar precisamente sobre la avenida Pablo Olivas y la calle Primavera, esto en Tres Caminos en el municipio de Guadalupe y es que de acuerdo a lo señalado por parte de las autoridades, este choque de crucero se dio cuando uno de los vehículos trató de dar vuelta en un doble carril, por lo cual al momento de querer incorporarse hacia la avenida Pablo Olivas en sentido contrario, fue que terminó y siendo impactado por una camioneta Zoreto, la cual también en su interior permanecían dos personas las cuales ya han sido en estos momentos trasladadas por personal de la Cruz Roja Mexicana, al igual que el conductor del carro blanco que es un Mercedes Benz, el cual también terminó con el impacto justo en un costado del lado del conductor, recibiendo pues en este caso el mayor de los impactos al momento de presentarse este choque, por lo pronto esas personas ya han sido trasladadas a un hospital privado, por lo cual se espera que en los próximos minutos se les esté dando la atención prehospitalaria, son en su mayoría solamente golpes leves, no tan pues en este caso tan graves o en este caso se encuentran estables de salud, simplemente golpeados y pues les tiene que hacer una revisión más a fondo debido al impacto y a cómo se registra este accidente ubicado sobre la avenida Pablo Olivas, precisamente en sentido de circulación del municipio de Guadalupe en dirección hacia el municipio de Monterrey, así que si usted va a circular en este lugar, baje la velocidad y recuerde que en el carril de baja velocidad es donde se encuentran esos automóviles, los cuales pues están pues ya en unos momentos más serán removidos por parte de las autoridades para ser llevados a un corralón y las personas ya están siendo revisadas por el cuerpo médico. Bien, gracias Fabricio Gallegos por la información, buenas tardes.